¡Siga la fiesta! ¡Siga la fiesta! Pero ya la suelto, digo, bueno, ya, hasta aquí. Señores, vamos a hacer ahora comentarios de momentos importantes en la farándula en el 2017, que marcaron la farándula dominicana. Uno de los momentos más importantes que marcó la farándula dominicana fueron el Latin Grammy, porque 12 dominicanos fueron nominados a estos premios tan importantes internacionales, pero solamente uno se alzó con tres Grammy, con tres Latin Grammy, que fue nuestro Vicente García. ¡Siga la fiesta! Señores, sí, 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 Vicente García, cantautor dominicano, radicado en Colombia, don Luis, porque aquí no lo apoyaron, ¿eh? No lo apoyaron, el pobre muchacho, yo no he ido a Colombia, entonces allá sí se hizo eco su música. Sí, por él se fue a Colombia, él es dominicano. Claro, pero se fue a Colombia, ¿cómo es? Y él fue a los Latin Grammy como dominicano. ¿Se supone? ¿Se supone? Porque... Ese es el chamaquito ese que... No, 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 no. ¿Tiene clima? Bueno, pues yo no sé. Algo contra él, no, Luis, Vicente García. Dios mío. ¿Cómo usted no va a conocer a Vicente? Pero espérate, espérate, espérate. Yo no conozco a Vicente. Yo no lo conozco. Bueno. Yo he visto una foto de él por las redes. ¿Pues es una buena? Ah, ¿a ese que tú te refieres? Sí, claro. A ese mismo. Yo conozco a Nancy de Los Ángeles, que le fue muy bien. Sí lo conozco. Que está aprendido, por cierto, Sandra, es muy feliz. Claro. muy feliz dominicano de saber que él tuvo obtuvo tres grandes grandes premios fue la cual muchos esperamos y para muchos pues entendían que este acontecimiento del 2017 ya todo el mundo habló de eso el regreso de omega a la cárcel que la amigua desde el gallo porque de esa vez de él sabe que omega fue puesto a la justicia por agresión a su esposa poner en septiembre de 2016 nunca se demostró en el favor no se demostró hay porque está en la cárcel una acusación perdón pero no estuviera en la cárcel entonces omega y declaró en algún momento y está matando su mujer pero recuerden que la otra el otro motivo fue porque no fue no cumplió con esa esa firma que tenía que hacer periódicamente la visita pero la visita que tenía que hacer entonces por eso fue que a él volvieron otra vez y lo introdujeron a la cárcel pero él sí confirmó y dijo que sí que es verdad que maltrataba a su mujer o sea eso se demostró es el evento más sonado porque regresó por no cumplir esas medidas de rigor que tenía que cumplir y omega por mal cumplido no la no lo hizo y regresó a la cárcel para estar en el proceso de cumplir esos cinco años de prisión muchísimos artistas nacionales e internacionales lo están apoyando y así mi amor pero solamente estamos hablando ahora de los de los de los de la farándula entonces me quiere poner un poquito de noticia no me ponga triste luz no me ponga triste son los acontecimientos de la farándula don luis no se como la uva y aprovecha mientras luis siempre se aprovecha pero mira el director de cámara más nuestro productor comiéndose la uva y lanzando la cual si estaban jugando pelota otro acontecimiento fue el concierto de jennifer lópez de jennifer lópez y su ex pareja more anthony en altos de chabón aquí hay un vino que no beben muchísimas personas fueron ese concierto le digo porque para ver la cara de alex rodríguez cuando su pareja jennifer lópez estuviera cantando con su ex pareja en alto de jabón incluso le hicieron unos memes a les dije que estaba celoso así aquí a mí mirando a la gente particularmente a mí me encantó me encantó o sea yo por lo menos yo en lo personal para mí esa pareja me encanta bueno alex rodríguez por favor discúlpame está buenísimo deberían de cambiarte el apellido pero ella se ve mejor con él cada ratón para su cueva y cada gato para su gata lo que ella dice hay que respetarse yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con lo que ella dice de que es de que se ve mejor para mí que jennifer lópez le daba golpe a mara estoy hablando porque es que no es fácil no no es fácil tú hacer un numerito con jennifer lópez y más si no tiene libra en otra parándula ya que no hay otra parándula ya que no hay otra parándula señores algo también que marcó la parándula dominicana que mucho no no le gustó pero a otros y le gustó y yo soy una de las que sí le gustó porque ese ese niño esos niños no buscaban esa fama y que simplemente le declaró el amor a esta joven en un espacio público no voy a mencionar nombre porque no pagan cuña mucho habilidoso yo quiero tocar un tema para que no hable mucho ahorita cuando usted termine usted está hablando de los acontecimientos de los artistas pero también los artistas hay muchos que sonaron más claro lo voy a ahorita que eso también estamos hablando de los espectáculos dame otro otro último del festival presidente ese claro el presidente pasó de todos por favor donde estaba don luis en el mundo de la parándula me va a decir que no hablaste y no comentaste bastante el chisme que se armó porque uno no querían salir tiene alza y me tiene alza y me espérate tú está hablando de hace como 12 años que hicieron un festival en el centro luis señores el festival es que ese interés era robado no sabía porque por el interés también tengo derecho a no saber el festival presidente de la música latina de este año dicen los comunicadores que fue uno de los mejores festivales es más el mejor festival que haya pasado muchas parándulas señores del festival presidente los canales pequeños tienen derecho tienen el mismo derecho porque hacemos una transmisión y hablamos de ustedes gente red y no está pidiendo le está diciendo que estas personas están dedicándole demasiado tiempo al festival presidente y yo no vi nada al festival presidente así que vamos a la pausa y regresamos en breve por adiós adiós a